Muy buenas a todos, es 4 de septiembre del 2022, son las 5 y cuarto de la tarde, si 5 y cuarto un mojón, las 6, son casi las 6 de la tarde. Y aquí estoy con mi amiga Sara, hola Sara, y con mi amiga Adriana, y vamos a luchar contra la oscuridad, estamos aquí cogiendo velas, y en un rato iremos al páramo dorado, que es donde cae la oscuridad hoy, que es donde hay que hacer las misiones. Y allí iremos, a hacer ya la tercera misión de la oscuridad. Vamos allá. Vamos a coger el regalito. Vamos a activar las misiones, por si acaso. Mira, eso significa que la oscuridad está allá. Vamos a comprobar que esto está activado. Y voy a coger algo un poco más práctico, como por ejemplo esto. Mira, mira, he visto que he conseguido una vela. ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? Adriana tiene carácter de líder. Siempre quiere llevar la voz cantante en todo. Sí. La oscuridad es rosa. La oscuridad es rosa. Gracias. Que con el mando es complicado, Adri. No puedo. No tengo tanta precisión como con el táctil. La niebla es rosa. La niebla rosa. Vela, que vela. Adriana, que vela dices. ¿Qué ha pasado ahí? Venga, que somos el equipo bravo. El equipo alfa es Kate y Suni y Corina. Y nosotros somos el equipo bravo. Sara y Adriana. Veremos en la misión 4 quién será el equipo Charlie. Le voy a preguntar a mi amiga Kali y a mi amiga Naomi si quieren ser el equipo Charlie. Y yo creo que con 3 equipos anti-oscuridad estarán formados al fin... Tenemos que encontrar un nombre guay para la empresa. La empresa anti-oscuridad. Nos podríamos llamar anti-oscuridad. ¿Es donde el barco, Albano? ¿Sí? Pero no en el barco, al lado, sino en el barco roto. ¿Cómo? ¿Dónde el barco, al lado, sino en el barco roto? Sí, sí, en el otro barco. Sí, aquí estamos. Todavía no está. Te lo he dicho a las 10 y 4. O sea, a las 6 y 4. Sara se ha traído el piano porque va a vencer a la oscuridad con arte. Adriana lo va a vencer con carácter. ¡Gracias! 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 A ver cuánto... ¡Eso es el caos! ¡No! ¡Coño de mi prima! ahora me has dicho que hay 6 hay 4 pues ya hay 4 voy a dar unas vueltecillas mientras ya debe de estar al caer la oscuridad fíjate en el agujero que hay en el cielo lo mismo está ahí aquí va a caer quítalo de ahí Sara se ha quedado atrapada chicas podéis salir de ahí anda que vaya tela como puedo ayudaros a salir no puedo no puedo ostia atacándome por la espalda el hijo de puta ya te voy a poner la música vamos allá vamos a destruir de estas cositas las cositas voladoras ¿por qué no lo destruye? hostia viene a por mí el cangrejo teniendo a Adriana al lado no yo no quería hacer esto me he desmayado alguien puede darme luz nadie me ayuda nadie me ayuda vamos al lío comenzaremos la actividad somos unos profesionales Adriana dice que ya ha hecho esto hoy yo es que trabajo con los mejores gente que ve la muerte gente que ve la muerte a la cara y repite porque somos la empresa anti-oscuridad y hoy estamos inaugurando el equipo bravo hola desconocidos gracias por ayudar al equipo bravo vamos vamos Sara ese es tuyo hola desconocido número 2 lo hemos conseguido estoy de acuerdo estoy de acuerdo pues ahora Sara 20 Sara eres Yoshimitsu mira lo que está haciendo como consigue andar así tío vamos a entrar aquí dentro del rombo este del cristal de lo que sea de color azul y a ver que nos encontramos dentro esta vez un niño de la luz parece que en cada recuerdo siempre hay un niño de la luz pero estos niños de la luz no los quitarán cuando vayamos al Edén y no sé hasta qué punto se podrá volver aquí WL es un niño de la luz aquí no sé qué es WL Sara claro el que yo acabo de coger hay un bug han subido me quedé sin luz me quedé sin luz bueno ellas dos se van por ahí pues yo voy a lo mío es verdad que no ya no hay mucho más que ver aquí ¿dónde están? chicas ¿qué estáis haciendo? yo no puedo llegar ahí me voy a sentar me voy a sentar yo solo encontré una dura palabra en youtube ¿te refieres a palabrotas? yo digo un montón soy un profesional en el arte de las palabrotas ¿vela? yo no entiendo lo que estáis hablando me estáis volviendo locos niña bajad aquí abajo ahora mismo voy a ver hacia dónde llego no voy a salir del juego voy a meter el juego de al lado bueno el equipo bravo es un poco rebelde en vez del equipo bravo le vamos a llamar el equipo rebelde pues nada ahí está las dos más contentas que bueno chicas yo me voy ya ahora que se van a poner a tocar el piano en el en el infinito no sé de dónde coño están han llegado yo creo que a la a las oficinas de The Game Company se han salido del programa bueno queridas ya no os espero más me piro sé que estáis muy altos lo sé y no os espero más y no os espero más y no os espero más que estáis muy altos y no os espero más Chicas, me voy. ¿Han vuelto? ¿Hola, de nuevo? ¿Qué? ¿Qué habéis conocido? ¿Habéis visto a Genova Chen en persona? Yo me voy a sentar. Bueno, vamos a decidirnos entonces aquí de ellas. Sí, voy, voy, tú, eh, Cam. Vamos a darnos abracitos. ¡Sara, abrázame! Ah, no, Sara ya se ha quedado glitcheada. Adri, abrázame. Oh, no, nadie me quiere, joder. Sara. Ah, Sara sigue aquí. Que alguien me quiera. Hola. Estoy aquí en el infinito. Oscuro, lleno de mantarrayas y secadas en el aire. Sin un nápice de amor. Gracias, Sara. Bueno, pues ya me voy a volver al hogar después de esta experiencia con el equipo bravo. Y una vez más, seguimos siendo la mejor empresa anti-oscuridad de Sky. Bien, pues aquí me despido yo. Besito, besito y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.